¿Me regala su nombre por favor? Gildardo Rojas Narváez, el popular camaleón del municipio de Lobo. Bueno, don Gildardo, cuénteme, ¿usted cuándo empieza a pescar? Yo pesco hace aproximadamente unos 20, piola de años, hace más de 20 años, pues unos 23 años pesco, porque nos sometieron a volvernos pescadores, porque yo era jornalero, yo trabajaba, antes de la construcción de Betania, trabajaba en una hacienda que se llama la Hacienda de Tortugas, que eran, o sea, en este momento, de los García de Yaguará, de José Luis García, Arcesio García, Rodrigo García, eran los dueños de esa hacienda, donde trabajaban mis padres, trabajábamos nosotros, y entonces inundaron esas tierras, entonces automáticamente nosotros ya encima del agua, sin agricultura, ¿qué podíamos hacer? Teníamos que volvernos pescadores automáticamente, obligatoriamente, y eso es lo que nosotros nos tienen en este momento como pescadores, y ahora no sabemos hacer más nada, y ahora nos destruye la pesca artesanal, ¿sí ve? Entonces es algo... Ahora con, por ejemplo, desde que se ha empezado la cuestión de lo del quimbo, ¿cómo se han ido, visto, cómo se han visto ustedes afectados? Pues totalmente, sin duda alguna, desde ese momento fue que comenzamos a fracasar con la pesca artesanal, como lo he dicho, con diferentes medios, porque es que lo que pasa es que nos afectaron con los químicos que echaron aquí al embalse de Betania, por la construcción del quimbo, lo primero, la maquinaria prácticamente no acta para trabajar, que botan mucho aceite, grasa, gasolina al río, y unos químicos que salían de un túnel hacia el río Mandalena también fue que intoxicaron el pescado. Ahora por lo menos, después de la avalancha que pasó del río Paez hace más o menos 18 años, yo no certifico bien, me recuerdo bien el tiempo, pero dejó unas cantidades de arbolizaciones que botan sustancias venenosas, como es el iguá, el dinde, los barbascos, que ya estaban en este momento bajo de 5, 6, 7, 12, 15 metros de profundidad, que ya no nos perjudicaban, así pasara el agua por encima de ese sedimento. Ahora retroexcavaron en la represa del quimbo para sustraer el oro, para sacar el oro y parte para construir la represa del quimbo, entonces levantaron esas sustancias químicas venenosas, que es lo que yo hace días vengo diciéndole a los medios, por lo menos en el noticiero del imparcial, lo he dicho varias veces, entonces esas son evidencias que tenemos nosotros para decirle al público que la afectación la tenemos directamente por la central del pepe del quimbo. Ahora estudiamos un diseñero, un compañero, que él se dio cuenta que echaron unos químicos acá arriba en la empresa de ingesa, de esos que sacan el oro, ¿cómo es que llama ese? Un cianuro, ¿no es que llama eso? Que echaron eso ahorita después de Semana Santa al río, esa vaina, entonces yo digo que ellos, sucede como ahora días, que nosotros tuvimos unas matas sembradas aquí, invadimos en territorios, acá estas islas, estas tierras que ya no las utilizan, sembramos nosotros unas matas y como no nos sacaron con la fuerza pública, entonces nos sacaron con el agua, ¿sí me entiendes? Llenaron la represa y nos sacaron a volar porque nos dañaron el cultivo, bueno, así nos sacaron. En este momento tenemos unas querellas y acciones de tutela para desalojarnos a nosotros aquí en estas ranchas que nosotros subsistimos hace más de 20 años, otros son nacidos aquí, entonces como no nos han podido sacar, nosotros llegamos a pensar que nos están matando el pescado, porque usted matándole el pescado como pescador artesanal, ¿ya qué hace en el río? Para sacarnos automáticamente, ¿sí ven? Entonces yo no sé, y ahí es donde yo, nosotros como pescadores, como campesinos, porque yo digo que habemos siempre dos clases de campesinos, campesinos con tierra y campesinos sin tierra, porque nosotros somos pescadores, campesinos sin tierra, porque nosotros somos pescadores artesanal. Entonces, ¿qué le digo? Nosotros certificamos que como pescadores estamos desplazados totalmente por el gobierno nacional, porque fue el que nos sometió a esto. Mire, el presidente Uribe y el señor gobernador del departamento de Huila fue los que vinieron a darle gran viabilidad a la construcción de la central del Quimbo, porque vinieron a poner la primera piedra que ellos deberían de haber venido primero, era a fijarse si estaban dando cumplimiento con la licencia ambiental, a fijarse si habían estudios geológicos y científicos para ver esta bomba de tiempo que construyeron acá en la central del Quimbo. Ellos debían de haber certificado que estuvieran dándole primero cumplimiento a la licencia ambiental para después y haber venido a colocar la primera piedra con transparencia, ¿sí me entiende? ¿Sí me entiende?